¡Suscríbete al canal! Aunque su producción es industrial, estos conejitos de Pascua todavía necesitan algunos retoques manuales. Prasant realiza su segundo año de aprendizaje como tecnólogo de alimentos. Crecí con el chocolate, comía un poco cada día. Me gustan los conejitos de Pascua y sería estupendo que pudiera quedarme a trabajar en este equipo. Y por eso me gustan más si la producción de conejitos de Pascua pueda quedar o trabajar. Para algunos fabricantes, la producción de los conejitos de Pascua es incluso más importante que la producción navideña. Este año producimos un 6 o 7% más, lo que equivale a 200 toneladas. Nueve millones de conejitos. Se fabrican de 5 de la mañana a 11 de la noche. No es un proceso muy artístico, pero así se producen desde hace casi 50 años. Los moldes huecos llenos de chocolate líquido giran en la máquina hasta que la pasta se extiende uniformemente. 20 minutos después están listos para saltar a las tiendas, o casi. Recuerdo que de niño mis padres escondían una canasta con un conejito y yo tenía que buscarlo. Era muy divertido. Durante la producción de Pascua se establecen dos turnos de trabajo para producir en serie los conejitos y decorarlos. Sebastián Schwend huele el chocolate todo el día y le encanta. Es el responsable de la mezcla de cacao. Es importante que la masa quede terza. Esto se parece un poco a la masa de un pastel casero. Tiene que quedar lisa y ligera. Aunque no revelan los ingredientes, lo cierto es que estos conejitos no permanecerán enteros mucho tiempo. ¡Gracias! 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 Gracias.